Hola, muy bueno a todos, soy Tormento y esto es Todo y Más Net. Yo os quiero traer un vídeo para hablaros sobre las opciones de lo que serían los botones del ratón, del ratón PicTech. Como veo que ha tenido mucho éxito el tema de las macros, quería hablar también un poco de las opciones del propio ratón, sobre los botones y lo que podemos hacer con estos, ¿vale? Cuando hablo de las opciones de los botones, hablo de las opciones que tenemos aquí, en las cuales cuando le damos clic a algo, vemos una gran lista de opciones, las que os voy a enseñar yo ahora. Algunas solo las mencionaré y otras os enseñaré cómo funcionan. Bueno, usaré todo el rato la tecla número 8, que es la que se encuentra justo aquí, al borde, justo al lado del 4, para que veáis un poco todas las opciones que tenemos, qué son, para qué sirven y cómo funcionan. Vamos a empezar por Left Button y Right Button, que bueno, como os podéis imaginar, son las que vienen ya preparadas, botón derecho y botón izquierdo, las que nos van a dar las opciones que necesitemos para manejarnos con nuestro ordenador, para abrir carpetas, para dar clic a un sitio, para lo que sea. Middle Button es el botón que tenemos en la rueda del ratón, el que tenemos en la parte de arriba, lo podéis ver en la imagen, el número 3, y es el que nos permite, pues si queremos abrir varias pestañas con enlaces, apretar directamente a los enlaces y abrirlos en pestañas, o desplazarnos hacia arriba y hacia abajo, para una ventana si queremos bajar el scroll de una página web y queremos ir mirando abajo un poquito de lo que hay. Forward y Backward son las teclas de ir hacia atrás y hacia adelante, las cuales son las que vienen configuradas por defecto en el ratón, yo obviamente ya las he cambiado por las teclas 1 y 2 para los diferentes juegos, pero son las que nos permiten cuando estamos navegando en una página, poder desplazarnos hacia atrás o hacia adelante, entre otras cosas. Y vamos a entrar un poquito a las opciones más de videojuegos. La primera que tenemos aquí es el 3-Click, que es una opción que nos va a permitir dar 3 clics directamente cuando pulsemos uno. Por ejemplo, vamos a apretarle a 3-Click, vamos a ir, aplicamos, venimos aquí a la página web en la que podemos contar un poquito esto, y cuando le damos a comenzar podemos ver como si le doy a la tecla normal, solo se aplica un clic, pero si le doy a la que tengo preparada, que es la número 8, se aplican 3-Clicks. Esto es un poco lo que muchos conocen como Rapid Fire, esto se puede usar para muchísimas cosas, pero sobre todo si por ejemplo queréis spamearos una poción, pues lanzáis 3 a la vez, por ejemplo. Luego volvemos a la aplicación y como ya habéis visto aquí no hay mucho más, es simplemente 3-Click, o sea, es dar 3 veces al clic, punto. Ahora tenemos otra opción que es la de tecla de fuego, la Fire Key, y en esta pues tenemos diferentes partes, la primera es buscar qué tecla va a ser o qué botón va a ser el que va a hacer esto, o qué es lo que queremos poner. Por ejemplo pongamos que queremos spamear una letra como por ejemplo la A, ¿vale? Pues en Keystroke presionamos lo que queremos spamear, que sería la A o el 1, dependiendo, por ejemplo si queremos lanzarnos 10 pociones con el mismo botón, pongamos que lo tenemos en el número 1. Ok. Aquí tenemos el intervalo, que es lo que va a tardar en hacerlo, el más bajo es 5 y el más alto es 255, y aquí tenemos las veces que lo queremos que lo haga, por ejemplo pongamos que nos queremos lanzar 20 pociones con un intervalo de 100. Le damos a OK, aplicamos y ahora en el archivo de texto le damos a la tecla que hemos asignado, que sería la 8, y automáticamente nos iríais escribiendo esos números que le hemos puesto. Aquí lo tendríamos, aquí está, 20 veces en un intervalo de 100. ¿Esto para qué serviría por ejemplo? Pues como ya he dicho, para lanzar pociones directamente, que dependiendo también del sistema de exhaust del juego o lo que sea. ¿Qué podemos hacer por ejemplo? Pues si queremos podemos hacer lo mismo prácticamente con los clics. Le damos a Left Button, le damos a OK, aplicamos y por ejemplo en la misma página de antes, volvemos a intentar de nuevo, comenzamos y en vez de darle así, cuando le damos con el botón, se irían generando los clics. Dependiendo del intervalo irá más o menos rápido. Si nosotros por ejemplo aquí, cambiamos el intervalo directamente a 5, que es el más corto, y le ponemos 30, pues prácticamente hará casi 30 clics de carrera. Aquí lo veremos, ahí están. Esto nos permite modificarlo al gusto que nosotros queramos. El otro es para 3 y con este pues puede ser para los que nosotros queramos que sean. Vale, aquí ya hemos visto esto, las otras opciones pues son un poco lo mismo que tiene, simplemente con Left, esas son con las que ya vienen programados, por ejemplo, podríamos ponerle un loop de 2 y hacer que fuese en Forward y en Badward, que fuera hacia adelante o hacia atrás dos páginas del historial directamente. Lo demás ya es como vosotros queráis trastearlo. Así que ahora vamos a seguir hacia abajo y vamos a ver qué más hay. Ahora tenemos aquí Key Combination. ¿Para qué serviría por ejemplo esta? Pues para hacer combinaciones de keys. Podemos hacer combinaciones o podemos poner una suelta. Por ejemplo, si queremos que la O esté aquí, pues le damos a la O y ya está. Y ahora cuando estemos jugando, pues podemos directamente darle e ir a usar la habilidad de la O. No hay más, un toque por cada vez. Si por el contrario lo que queremos, por ejemplo, tenemos las teclas de la 1 a la 9 y incluida la 0 y ya están usadas, pues podemos hacer una combinación y poner que sean Control 1. Ok. Y hombre, esto es un poco más difícil de ver, pero aquí en el momento en que aprietas aquí, se generaría o se apretaría Control 1 directamente. Aquí nos ha abierto un resto de la ventana porque lo ha detectado como... Pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, tenemos parcheado Control 1 más 1 y en el momento en que directamente le des, automáticamente te haría un Control 1. Que es donde puede estar una poción o una magia que no nos quepa en las principales, en las 9 o 10 botones que tenemos en el numérico de superior. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Porque hay bastantes cosillas, ya os digo. Por ejemplo, hemos hecho Key Combination, luego tenemos el Macro, que ya os lo expliqué. Una vez que le damos a Macro, automáticamente cogemos el Macro, le damos a OK y nos asignará en la tecla el Macro que le hemos puesto. En el Macro, como ya visteis en el otro vídeo, se pueden hacer bastantes cosas. Miraré a ver si puedo hacer alguno con más elementos. Luego, por ejemplo, nos vamos a Disabled. Si no queremos que haga nada, pues por lo típico que siempre le damos sin querer y activamos algo que no queremos, pues le damos a Disabled y ya no hará absolutamente nada. Se quedará deshabilita totalmente. Lo típico es que si a lo mejor lo cogemos con el dedo gordo y le damos accidentalmente a veces, decimos, pues mira, mejor la deshabilito y que sin querer no active nada. Luego también tenemos DPI. Para subir DPI, para bajar DPI, aunque bueno, para eso yo uso el 6 y el 7, como veis en la foto. Y DPI Loop significa que va siempre rotando. Si le damos ahora, por ejemplo, a DPI Loop, aplicamos, los DPI's van bajando, aquí lo podéis ver, y cuando llegue al último vuelve al primero. Un, dos, tres, simplemente es en círculo. Muchos ratones, de hecho, no tienen dos teclas arriba y tienen solo una que va haciendo constantemente esto en círculo. Así que mira, de esta manera, pues, yo prefiero subirlo y bajarlo así, porque si estoy en el 3, que yo, por ejemplo, los tengo identificados con colores, por lo cual, cuando cambio del 3 al 2 o al 4, pues veo el color en el que se pone mi ratón y sé en qué DPI estoy. Que también es otra opción bastante interesante. Pues, de la otra manera, pues directamente tienes que andar pasando por todos. Y claro, ya tardas un poquito más. Pero bueno, ahora vamos a seguir. Habíamos visto DPI's, DPI's más, DPI's menos y DPI Loop, y vamos a ir a Multimedia, en el cual, pues, podemos simplemente preparar cualquier cosa. Aquí tenemos las opciones, mutear volumen, subir, bajar, lo que queramos. Yo, por ejemplo, pues pongo la calculadora, le doy en Aplicar, y una vez que le doy a el botón, traca, se activa la calculadora. Simplemente es para darle al botón una tecla de Multimedia. Obviamente, el 4 y el 5 también les podríamos dar esto, y podríamos cambiar muchísimos de las funciones de los botones. Incluso podríamos cambiar el 6 y el 7, etc. Y luego comentar una cosita más de esto que os interesará. Y por último, tenemos el DPI Loop, que es como para pararnos en unos DPI's. ¿Para qué sirve esto? Que a muchos os va a ir muy bien, si sois sobre todo jugadores de Shooter. Pongamos que tenemos un tipo de DPI alto. Tenemos un DPI de 7000. No creo que mucha gente no lo usa, pero bueno, es por poner un ejemplo. Si tenemos un DPI de 7000, veis cómo va rápido al moverlo de la izquierda o de la derecha. Pues si, por ejemplo, nos ponemos con una mira de francotirador, y necesitamos un DPI inferior, esta opción es más rápida, porque apretando a un botón directamente, automática... Uy, perdón. Ah, ahí. Si vemos que se mueve rápido, apretando directamente al botón, el DPI baja y se bloquea en lo que le hemos puesto. En el momento en que quitemos el botón, automáticamente volverá rápido. Esto va muy bien para si tenemos que hacer un tiro rápido, en vez de andar bajando DPI, subiendo, preocupándonos, pues no tenemos que hacer nada de esto. Simplemente, cuando vayamos a apuntar con el franco, le apretamos aquí el botón, y ya tendremos los DPI reducidos para poder hacer un ataque o un tiro más preciso. Y disparamos. Bueno, estas son un poco las opciones que vienen aquí, directamente. Tenemos para hacer LOC en 500 hasta 3500, dependiendo de lo que queramos. He explicado ya todas las partes de aquí, de las opciones. Y algo que me habéis preguntado muchísimo. ¿Puedo cambiar al botón 1 y 2 para que, por ejemplo, el botón 1 sea el Rapid Fire, por ejemplo? Ya me imagino un poco por qué lo decís. Yo personalmente os recomiendo que tengáis cuidado con todo esto, porque muchos sistemas detectan automáticamente los hacks y todas estas cosas. Y hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, aún así, yo respondo un poquillo a lo que puede hacer esto. Sí, podemos cambiar para que el 1, por ejemplo, sea el Tree Fire, pero claro, tenemos un problema. Si yo, por ejemplo, cojo el Left y le digo, quiero que seas Tree Click, o Rapid Fire, o como se llame, me dice que no puedo. ¿Por qué? Porque necesita que mínimo un botón tenga la opción de Left. Porque si pongamos, tú quitas la opción de Left, luego a la hora de ir a cambiar lo que sea, o ir a hacer lo que sea, va a ser un rollo, porque cada vez vas a apretar 3 veces y habrá muchas pestañas que no se abran, que hayan que tener problemas, etc. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, ¿qué opción tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo, venimos a, uff, tengo la garganta seca, venimos aquí, al 8, y le damos la opción del Left Button. Aplicamos, y ahora mismo, podemos cambiar la del Left original y ponerle 3Click y aplicamos otra vez. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el Left Button está en el 8, por lo cual sigue en nuestro ratón. Pero si nosotros quisiéramos cambiarla por otra vez, meterle 3Click, nos diría que no, porque tiene que haber un Left Button. O sea que, ahora por ejemplo, tendríamos el Left Button puesto y 3Click en el principal. Aplicamos otra vez por si acaso, es un poco incómodo ahora porque le tengo que dar click en el 8 y, uff, es más difícil. Aceptamos, y ahora, intenta de nuevo, Dios, cuánta publicidad. Y ahora cuando le damos a, al botón de Left original, se hacen 3 en vez de 1, mientras que si le damos al 8, que es donde tengo puesto el Left normal, se hace 1. Ahí lo podéis ver. Y vamos a cambiarlo porque, como digo, se vuelve muy incómodo. 3Click, lo pondremos en Left y aplicar. Dios, qué cansancio. Y Left, lo pondremos en Disabled. Luego lo tengo que cambiar para el juego al que juego, así que, aplicar. Recuerdo que luego tenemos los perfiles en los cuales podemos guardar diferentes combinaciones. Podemos usar una para Code, una para LOL, una para lo que queramos. Es interesante que lo sepáis porque luego no tengáis que andar cambiando cada vez todo lo que hacéis. Y de hecho incluso, bueno, tenéis opciones de hacer una exportación por si vais a formatear el ordenador. Quería enseñaros un poquito esto en general porque hay muchas opciones. De hecho, algunas las he tenido que mirar yo porque no las conocía o porque no las había usado directamente. La de Paylook, yo pensaba que simplemente te lo cambiaba, pero no, es que te lo bloquea mientras lo mantienes pulsado. He estado un rato para intentar descubrir cómo funcionaba. El Firecade no estaba muy seguro de cómo iba, he tenido que mirarlo un poquito por todo. Pero bueno, lo principal es esto para que sepáis un poco por si en algún juego decís, mira, a mí esta opción me va bien, a mí el de Firecade pues mira, lo puedo usar para lanzarme cinco curaciones o cinco pociones a la vez de golpe sin tener que andar ahí lanzándome cinco veces o lo que sea. Bueno, ya dependiendo del juego cada uno encontrará, encontraréis una manera de buscarle una función. Así que nada, esto ha sido todo en TodayMassNet, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis un poquito todo esto de aquí para qué funciona, cómo sirve y lo que hace. Así que nada, os dejaré abajo los vídeos de los otros, los enlaces tanto del unboxing como del producto como de las macros para que si alguien no se acuerda lo puede ver. Espero que me haya quedado muy largo el vídeo y hasta otra.